El régimen se acabó Pero estamos en régimen igual Somos todos un mundo dietético Tiramos en la onda dietética Canciones de amor con sacarina Con menos de una caloría ¡Sanle! Somos un mundo dietético Mejoramos tus mensajes genéticos Sacude tu cuerpo libre Consume que no hay peligro ¡Peligro! ¡Sí! Somos un mundo dietético Buscando el paraíso estético Nuevas mentes descremadas ¡Sí! ¡Sí! Viviendo en una nava dietética Soñando en una cama sintética Te quiero pero estás tan gorda Presiento que no sos moderna ¡Hey! ¡Moderna! ¡Yo! ¡No! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!